Sí, tuvimos un caso positivo de uno de nuestros trabajadores, y entonces por protocolo a todo el personal, por seguridad de los trabajadores y de los consumidores que asisten a las oficinas, cerramos ahorita por una semana para sanitizar todas las oficinas perfectamente bien, no ponen en riesgo a ningún consumidor, ningún trabajador, y todos nos exigimos las pruebas correspondientes. Algunos ya las recibieron, nosotros estamos todavía esperando resultados, aquellos que salgamos o salgan positivos, pues tenemos que tomar las medidas necesarias de resguardarnos en casa, y bueno, y de cuidarnos hasta que nos exigamos perfectamente, y los que salgan negativos, pues siguen trabajando en la oficina a partir del lunes. Entonces los trámites no se paran, ¿seguirán elaborando después de esta semana de sanitización? Sí, y una más de esta semana, todos los trabajadores tuvimos la obligación de hacernos la prueba para asegurar que estamos bien, ya que un trabajador nuestro salió positivo, y obviamente tuvo contacto con todos nosotros, y para asegurar que estemos bien, y que los consumidores que asisten con nosotros, y que los atendemos diariamente, no sean también víctimas de un contagio por parte nuestra, también tenemos que asegurar que los trabajadores estén los sanos. Entonces de esa manera es que tomamos esta medida, nos hicimos las pruebas, se sanitiza la oficina, y todos los trabajadores que salgan negativos, el día a partir del lunes están nuevamente haciendo sus funciones de manera normal. ¿Qué protocolos se implementarán para, bueno, para reforzar los protocolos ya existentes y evitar los más contagios? Los protocolos que se hacen son los que, si se recomienda la Secretaría de Salud, desde el momento en que uno de los trabajadores resultó positivo, todos automáticamente estamos en resguardo, en aislamiento total, hasta que no tengamos el resultado, porque ya que te dan un resultado negativo, tú ya puedes hacer tu vida normal en casa y demás. Los que no, a mí en particular no me han dado resultado todavía, yo sigo en aislamiento, sigo hasta que no me dan resultado. Para asegurar, no contagiar ni a los familiares, ni a ningún compañero, ni a ningún consumidor, ¿verdad?, con la gente que tenemos contacto diariamente. ¿Ok, continuarán las verificaciones y el trabajo en campo? Totalmente, de hecho ya tenemos ahorita una serie de denuncias que recibimos ayer, y hacíamos una precisamente con respecto a que ahora con estas medidas que aumentaron los contagios aquí en la región, justamente en todo el norte de Estamolita, esa es la región que nos compete, se han aumentado muy fuertemente los contagios y nos han denunciado que algunas farmacias han incrementado los precios en los principales insumos que la gente adquiere, normalmente huevoca, alcoholes, algunos productos que contienen paracetamol, algunos productos que contienen ciertos ingredientes que se recomiendan a la gente, ¿no?, para prevenir la situación. Entonces, el lunes, marzo de las 10 semanas estamos atendiendo las denuncias para asegurar que ningún negocio abuse de esta circunstancia y que aumenten los precios justificadamente.